Creíste que después de ti se acabaría la vida Creíste que después de ti yo me mataría Creíste ser dueña y señora de todo lo mío Y que yo lloraría por ti hasta llenar un río Que era un imbécil, un toño de rodillas ante ti Que estaba encadenado y mal preso por tus encantos hasta el fin Te equivocaste porque allá afuera hay otra que lo que escribiste lo borró Corrador de amor con un volcán de compasión Allá afuera hay otra que sacó mi vida del dolor Te supero una mil, yo soy el último en reír Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé Creíste que después de ti yo serás un plato aparte Creíste que si me dejabas sería un disparate Creíste que ahorita de mí me iba a cortar las penas Que yo me arrastraría por ti perdiendo la vergüenza Que era un imbécil, un toño de rodillas ante ti Que estaba encadenado y mal preso por tus encantos hasta el fin Te equivocaste porque allá afuera hay otra que lo que escribiste lo borró Con borrador de amor con un volcán de compasión Allá afuera hay otra que sacó mi vida del dolor Te supero una mil, yo soy el último en reír Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé Porque allá afuera hay otra que lo que escribiste lo borró Un borrador de amor con un volcán de compasión Porque allá afuera hay otra que sacó mi vida del dolor Te supero una mil, yo soy el último en reír Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé Vuelta a mí En rumba Música Música Suena la Héctor Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé Porque cuando uno se va, llegan miles